hola 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 vamos a lo que probablemente sea y se imagino yo el final del juego qué ahora cambio el fondo de pantalla va cambiando no lo he mostrado porque no solo pone el menú principal pero va cambiando el fondo y había alguna forma de cambiarlo a los distintos a los distintos diseños pero no sé dónde era pero el fondo iba cambiando y ahora estamos en el cielo o lo que mierda sea o en urdac esperamos el supuesto cielo pues eso ha cambiado y es bonito vamos a continuar no hice los desafíos del último nivel o sea que me quedaría si de verdad quise a tener 100 100 100% volver al nivel anterior y matar al tío por la espalda no al de la espalda lo mate solamente me faltaba matar varios con el puñetazo cargado y matar al tío ese por la izquierda porque siempre que matar gente por la izquierda por supuesto pero bueno ahora sí ahora es cuando vamos a ir terminando y los desafíos los puse verdad hasta con un juguete deberíamos hacerlo obligatorio se supone mata 12 demonios estando en el aire ok con la escopeta con el gancho debería ser fácil hacerlo y mata cinco drones así a los tíos angelicales extraños bueno angelicales es una son unos ángeles raros son unos ángeles en lo que suponemos que la gente está del canal de historia de los alienígenas tienen razón y venimos de las estrellas y no sé qué movidas y las pirámides y todo son conspiraciones pero vamos que sí vamos a hacer como que sí y ya está te tengo que más a tiros de precisión a la cabeza joder un segundo tengo puesta la mirilla así vale no me voy a acordar pero bueno no será el primer desafío que me dejo sin hacer posada vamos por ahí zurriendo oye tengo alguna cosa que comprar las runas las tenemos todas no lo del traje está todo lo del arsenal no tengo puntos de éstos ni de éstos ok pues vamos es evidente que no lo vamos a hacer a tiempo va a hacerse con el control y lo tendremos que reventar el cacas pero estúpidos alienígenas angelicales será por aquí tengo munición de espada espada que nunca uso espero que no hubiera no tenía que haber mirado hacia el lado que no hubiera más caminos alternativos para ir creo que me desconectado me da exactamente lo mismo pero el live stream el live stream sí que verdad pues eso es bueno mapa mapa espérate ah sí que hay técnicamente secretos claro que me sirve de pocos y no lo puedo coger es que me ha respawneado en el sitio nuevo vale no me ha respawneado en el sitio donde estaba realmente tengo que gastar es que como la munición es tan escasa tienes miedo a usar las armas tochas y es que es lo que ocurre pero bueno venga vamos de todas formas estos niveles están siendo más cortos los últimos así que imagino que pase lo que pase deberíamos poder terminar hoy he llegado regular a ver si es que si intento hacer un giro de 360 grados pues normal que no no pueda dirigirlo esto bien y sospecho no podía ir al edificio ese que se veía vale pero parecía que podía llegar a otro sitio desde ahí ea si la culpa de todo lo tienen los ángeles estos seguro que son los que nos han puesto los desafíos de plataformeo como haya alguna forma de bajarse a media hacia alguno de esos grupos de saltos para encontrar algún secreto va a ser complicado de ver pero bueno por si vas a hacer el upstream del doom 64 pues ya veré a lo mejor lo empiezo por mi cuenta y luego y luego ya veré salieron las listas también si vale si en la suite ya estaba cuando sacaron el doom eternal pero un momento ajá me quieren esconder secretos deliciosos secretos pero bueno lo jugaré en pc que es lo que tiene que demonios pensaba que llegaba más arriba baja porfa ah ah lo sabía siempre tiene que ser una pared estas es que no hay huevos a que las vea ah mira otra chapa amarilla que quiero desbloquear del 64 también saca un capítulo nuevo o algo así luego o sea no he jugado al original no sabría distinguir lo que es nuevo y lo que es viejo pero tengo algo que poner la mejora del arbalista esta la estaba haciendo por mi cuenta yo que sé por hacer desafíos ahora me están lloviendo las chapas amarillas supongo que me la guardaré para la detonación a distancia y ya está seguiré haciendo el desafío este por mi cuenta por hacer algo que los desafíos de armas solamente tengo ese pendiente no sé por ahora quiero decir hay cosas sin bloque sin desbloquear aún eh pues voy a continuar normal solo porque sí y a ver qué pasa no hay muchos enemigos por ahora que digamos claro que es el cielo a lo mejor tenemos que hacer algún evento o algo para que venga el infierno hacia ellos se la vamos a liar parda o me los van a invocar ellos hola estaría chulo que le jodiéramos nosotros vosotros sois los drones lo que sea ya lo verás bienvenido serafín serafín ahora que lo pienso si el conejo en el mapa anterior estaba en el infierno quiero decir que el conejo murió de verdad y es malo a ver la procesión a ver la procesión ah es verdad o sea no podremos controlarlo eso lo cogimos por algo no te creas que le he echado mucho entusiasmo nooo pero esto es para revivir al icono del del pecado verdad ahora se va a revelar o algo así de hecho no es eso es más tridimensional de lo que lo recordaba uh lo han hecho más cibernético ah está endemoniando a los ángeles magnífico eso es el jefe final tiene que serlo ahora que se coma el corazón no estaría mal se conseguirá su fuerza ok ahora sí que son enfrentamientos punto débil del drone hacerles un cholazo y sueltan munición y salud bueno pues tengo que matar a creo que son 5 ¿no? aj no me esquives claro que lo de matar a camperazos en este juego se me sigue haciendo raro una cosa me gustaría probar a a ti mismo tengo munición de esto lo que pasa es que no estoy como para ponerme a matar a estos mamarrachos así mucho en medio del combate ¿no? que hay más gente y tal lo que sí que tengo es esto para ti es que me salgo del mapa no sé si es la primera vez oye sácame el punto débil y tengo que matar gente en el aire segundo 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 más camperos en alguna parte tengo que campear ajá ajá ahí hay uno eso creo que ha contado sí bonitas paredes de cristal y sé que hay otro por ahí luego me enfrento a él en cuanto antes consiga hacer ese desafío mejor podré dormir luego por la noche porque esos son muy cansinos ya me han rodeado vamos a tener un problema aquí entre todos sois demasiada gente y yo como siempre no uso las jornadas que están chetísimas oye me lo dices de verdad ah no le he campeado quita del medio torreta necesito matarte de esta forma gracias me falta una si apareciera otra lo agradecería y ahora por donde íbamos una vez que me quite eso voy a disfrutar más de las peleas no tener que parar a posta poner una mirilla que nunca jamás uso y eso y matar a los enemigos desde el aire se hace solo o sea sobre todo así es fácil y sencillo el cono del pecado ya no está bajo el control de la camper cuanto más tiempo esté en la tierra más crecerá podemos usar un portal para seguirlo deberemos reactivarlo y regresar a la tierra el icono del pecado crece cuando está en la tierra se puede hacer más grande interesante pero no hay secretos verdad y no me he fijado a lo mejor antes sí que me he estado fijando en si había secretos verdad aunque esto parece sospechoso pero si el juego dice que no vámonos normalmente guay hola a un momento que no miro ok vamos a no bajar tan rápido aquí definitivamente tiene que haber cosas tiene que haber una forma de bajar para allá o a lo mejor no a lo mejor es otra tubería distinta eh pero como eso se cruza ahí tan misteriosamente pero no creo que puede ser después os espero eeeh engancha hace mucho tiempo que no veo barriles explosivos ahora que lo pienso en los niveles ajá joder podría ya tengo que utilizar de vez en cuando la espadita al fin y al cabo es tontería guardársela si no sirve para los para los marauders que son realmente el enemigo que más me cansinea hay que seguir por ahí pero por aquí hay cosas y hay un secreto por ahí eh a ver que me oriente ah eso es el icono del pecado por lo menos esto no lo han cambiado el nombre lo han llamado yo que sé el tirano del infierno o algo así bla 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 dicen que es un titán pos vale nada más que me esté dejando como por ejemplo ahí arriba vaya que sí quaid 2 ah vale creo que eso es todo no lo es espera creo que me estoy adelantando a los acontecimientos hay una vida por aquí en alguna parte pero estoy ciego ah es que está más arriba hay alguna ajá esto esto está mejor vale continuamos el icono del pecado seguirá teniendo a john romero en su cabeza no lo sé sería un buen easter egg pero no lo creo porque han puesto cuatro enemigos aquí pequeñajos no quiero gastar el puño vamos vaya hey francotirador vale ya no voy a volver a hacer eso nunca tomar un puñetazo ah ah caco demonio eso para ti y yo fuera del mapa ah he matado a gente en el aire en el aire estaba de eso no cabe duda estaba en mi muerte de lo en el aire que estaba tengo que pegarle un puñetazo a eso como romero ya no está ni de software no creo que hayan puesto su careto sobre todo estando veces la de por medio ahí no llego eso está muy alto verdad desde aquí tal vez pero no no sé que estoy intentando tiene que ser a lo mejor desde esa pared pero a la pared tampoco llego todo está demasiado alto ah hay un desafío secreto que también está cerrado pero habrá que entrar por allá arriba ah ah esto me puede ayudar ambas cosas esto lo explica todo vamos a hacer esto primero y la explosión de esto no está nunca nada mal para empezar y te digo más en serio me vais a poner a estos mamarrachos solo que más queda amigo mío esto ya lo complica un poco más todo merecía la pena luego hay munición de esto bastante a menudo y luego los combates no lo uso prefiero no tener que repetir y de todas formas si salto aquí puedo derribar esto y esta es la forma de hacerlo a lo mejor podía haberlo derribado desde el escalón normal esto ya no me hace falta pongamos esto vale pues plataformeo no más secretos aparentemente vamos para allá uy pensaba que llegaba de un solo salto pero no cuánta vida he perdido por caerme ahora sí he llegado de una ah gracias uy 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 espera qué esto dónde es ah estoy confuso Eso es... Ah, ahí Ah, vale Vale, no es difícil llegar Ripanther de 2016 Pensaba que lo teníamos ya, pero no, creo que conseguimos el tema principal Del 2016 o algo así Tenemos todos los discos de música ya Ah, echaba más de menos Algunos de los clásicos Del Doom 1 y 2 Pero vale Y otra movida de estas Tengo... No hemos conseguido una mierda de puntos Luego los invertiré Ah, o hay Un tótem O hay Una... Uno de estos Un Archbile Lo cual me parece peor Pero ya veremos No veo el Archbile Supongo que habrá algún tótem Y a lo mejor está aquí arriba Que no puedo romperlo No, tienen que poder romperse O si no Vale Aparecen enemigos Infinitos ¿Qué me falta? Me parece que había alguna torreta más Por ahí Igualmente Creo que la mejor forma va a ser Matarlos con esto Porque así me sueltan vida Y eso también Fallé y tenía la cámara lenta Eso me pasa por saltar Ah Les ha gustado mucho Poner a tíos de estos ¿Quién me está mordiendo Las camillas? ¿Estáos quietos ya? Qué mal gasto Lo quería ejecutar Ah Siempre confundo estos Con zombies normales Al barranco conmigo Ah Qué buen respawn Me ha gustado Tengo el puñetazo Porque creo que va a ser bueno Para romperle eso Vale Mejor Macho Los pequeñines No tengo que ejecutar Desde ninguna parte Aunque en el otro nivel Creo que sí Vale Me falta Que me falta De desafíos Me refiero Vale Vamos a ver Vamos a ver Secreto por arriba Ah no Es lo que vi ya antes Vale Hazte con un juguete Coleccionable Raro que no hayamos Visto ninguno Ya Aunque este nivel Por suerte parece Un poco más largo Que los dos anteriores Han sido un poquito lentos O sea Cortos Antes Ah Por ahí Casi conseguí llegar Ahora no sabía Por dónde era Ven para acá Ven para acá Canmaker Interesantísimo Lore Como siempre Que interesante Ah La historia de los makers Tiene su propio apartado Cada 10.000 años Bla 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 Esto va con tiempo ¿A que sí? Vale Nada más Por aquí Puedo avanzar Al siguiente grupo Hay tres muñecos En esta partida Uh Así completo la colección Casi seguro Y el jefe va a ser La Canmaker No puede estar muy contenta De que le hayamos jodido El tinglao Espera Por aquí he venido Sí Sí Era parte de la sala De combate Vale Vale Quería asegurarme Vámonos Esta vez sí Y una polla No quiero gastar cosas Aunque eso técnicamente Es gastar cosas Pero como nunca lo uso A ver gente Vamos a llevarnos bien Mi cancho sale Solo cuando quiere Muérete Gracias Ah si lo de matar Míos en el aire Ya lo he hecho Estaba intentando Siempre saltar Aposta Tengo que conseguir Coleccionables Y ya están Los desafíos ya están No como el nivel anterior Que no están Para nada Para nada hechos A lo mejor Ya digo A lo mejor vuelvo Fuera de cámara Y los hago Pero ya será Después de que haya Terminado el juego ¿Deja de cerrarme? ¿Cómo le gusta Cerrarme la puerta Siempre? Sí Pero primero he visto Que hay secretos Así que el icono del pecado Para mí Como si quiere conquistar El universo Hasta que yo no consiga El secreto Que además va a ser Un juguetito Probablemente Para mí como si Devora la tierra Entera Está por abajo Pero creo que tengo Que tirarme a lo suicida Ajá Ah mira la Carmaker Tenemos un muñequito Entonces habrá Muñequito del icono Del pecado Fantástico Y quedan Otro más Carmaker Icono del pecado ¿Quién más? A lo mejor puede ser Un juguete de Del doctor ¿Cómo se llame? Del Hayden Hola Las torretas Cansinas No saber Apuntar De tu Sorpresa Últimamente Tengo el puñetazo Para ellos Lo cual me encanta Y no suele ser Lo común Pensaba que sobreviviría O una vez que uso el fuego Wow ¿En serio? Si les pego un escopetazo En la chola También sueltan Regalos Así que no tengo Por qué sacar La tontería De arma Que no uso jamás Y que ya está Anticuada Bueno es saberlo Duele palas Ah hombre El que faltaba Pal duro Por lo menos Hasta ahora Creo que estamos Solos Te voy a acordarme De hacer Ping Y entonces Disparar No le he cortado Ya estoy Perdón Que fallo No me alejes Si te has acercado Tu cabrón Que tío Eh Mira lo Porque lo de alejarme Me quita vida También No te creas Que no me quita vida Vale 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 Ah Si es verdad Hemos venido a hacer Cosas de alineamiento Y no se que Pero yo veo Un marauder Y no pienso En otra cosa Venga No me des Cosas de traje Si tengo muchas Es por ahí arriba Yo lo que necesito Son juguetitos Ahora Si el nivel final Como estoy suponiendo Van a ser Un jefe Va a ser El icono del pecado Maldita sea Va A lo mejor No haber más coleccionables Este debe ser El último nivel Para hacer coleccionables Y queda La mitad Aprox Más un jefe Ea Vamos a Gizcar No me gusta Que me digas Lo que tengo que hacer Sistema controlado Trazando rumbo Hacia la dimensión De la tierra Ahora Lo Veo Soy El padre Doctor ¿Cómo? Debes alinear Los demás anillos Del teletransportador Hay que reactivar El portal Del icono del pecado Se hará más poderoso Cuanto más Esté En la tierra Espera ¿De qué está hablando Vega? ¿Qué virus le has metido? Campeón Mi Vega Está Cortocircuitando Se me parece Y está teniendo Alucinaciones Raras Religiosas De la religión Esta rara Hay dos opciones Para avanzar Me acabo de dar cuenta En el mapa Una por aquí ¿Y qué hacen estos allí? Oye Tengo desafíos Que completar Y vosotros Me lo vais a hacer ¿Y otra por aquí? Hay una teoría Que dice que el robot Y Vega Son realidad De este mundo Pues vale Pero tengo dos opciones Una es para volver A donde ya estaba ¿Verdad? Que sería esta Ok Sí Esto es para volver atrás Entendido Pero parecía No pensaba que viniera Tan de la izquierda Yo Y la otra Es para avanzar De verdad Mientras eso quede claro Y no me salte nada Está bien la cosa Ahí queda Otro desafío Optativo Por alguna parte ¡Uh! Qué bonitas balas Junto con más balas ¿Cuánta munición Tengo ya de esto? Para un disparo Podría usarlo Pero vamos Que no soy yo De usar esas cosas Eh Tengo que comprar una cosa Angelotes Vaya Me ha pegado una colleja Y me ha mandado para el lado Venga Bueno De ejecuciones No las hemos visto De estos ¿Por qué no apunto Suficientemente hacia arriba yo? Me corto Ah No 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 De eso nada Todas las explosiones Para ese tío No sé si se ha muerto Pero tiene que morir Alá El juego me ha vuelto A hacer la de siempre Me ha cambiado Al peor arma Me ha hecho gastar Mi BFG Ahora Está muerto El Arch Bile Por obligación Nos ha jodido Así que siendo esta La mejor opción Se te gasta la evolución De la escopeta Eh Vamos a ponerte la BFG Directamente No me la ponía hasta ahora Porque no tenía balas Para ella Pero así normal Que no tenga balas Para ella Dios Que mal gasto Más inútil Le tiré una BFG Solamente para ella De hecho Creo que había un logro Un desafío De esos semanales Que tenías que matar A un solamente A un enemigo Con un disparo De la BFG Que lo hice Cuando me puse A repetir un nivel Con munición infinita Me lo hice Medio nivel A base de BFG Medio nivel A base de la de Smaker Para probar A ver que tal Era la de Smaker Contra la BFG Y digo Ah Maté un solo enemigo Con una BFG Y me dio una especie De logro Y digo Ah vale Pues no sabía Que era una cosa Que tenía que hacer Pero bueno Me da hasta pena El Archbile A mi los Archbile Nunca me dan pena Sobre todo ahora Que se han vuelto Más cabrones Por aquí hay cositas So ¿Para qué sirven Estos grupos Pequeños de enemigos? Ángeles Maker Interesantísimo todo A lo mejor Eso es otro tipo De enemigo Que aún no hemos visto Porque hemos visto A las torretas Maker Pero no a los ángeles Como enemigos Ah mira Un dron Ah Entonces es el último juguetito No Esperaba un Dr. Hayden O algo Como juguetito Hubiera sido interesante Ahora Este sitio Es un poco inútil ¿No? Nada más que había Un par de secretos Pero vale Madre de Dios Plataformeo No gracias Tengo que elegir Uno de dos caminos Pero esto se tendrá Que abrir Eventualmente Digo yo Por aquí ¿Ya has conseguido Todos los secretos? No Pero casi Ah bueno Falta un efecto Dentro secreto Tótem ¿Alguien ha visto Un tótem? Ajá Aquí está el tótem En cuanto antes Lo quitemos mejor Tengo el puño Tengo el puño Tengo el puño Esto es para ti Y esta granada También Ahí hay mucha Ah mira ¿Sabes que hubiera venido Bien ahora? Que tenemos Entre comillas Tirano Efectivamente Una BFG Que no tengo Porque he mal gastado No hay enemigos pequeños ¿Verdad? Si Usa la espada Ah es verdad Es una cosa que tengo Aunque solo me queda Un ataque Pero es que Así Cuanto antes lo mate Mejor Hay otro Cybermancubus Pues tengo otro puñetazo Para ti A ver Somos muchos Macho No me dejaba Irme para el lado Siempre consigo Encerrarme En las peores situaciones Quería cambiar a esto Ah Te has puesto en medio Pero se ha muerto Así que me sirve ¿Quién necesita sutileza? Puñetazo El puñetazo Le suele afectar también Sois demasiado rápidas Vosotras Eso no me gusta Alinear los anillos Ah son tres anillos Pensaba que eran dos Estoy en ello Jope Siempre veo estas cosas tarde De verdad ¿Tú otra vez? ¿No ves que Puntos del traje Tengo Para poner un puesto? Dame Nuevos Y deliciosos Secretos Esto Parece progreso Y tenía dos opciones Antes Supongo que una De ellas Era para volver Y aún tenemos que llegar Hasta donde está esa vida No puede haber No podemos saltarnos Lo espero No he mirado Muchos secretos yo A la izquierda Hay uno No habrá botones Verdes O algo así Para abrir estas puertas Rojas Y me he saltado Uno antes ¿No? No veo ninguno En principio Oye Vega A ver si ¿Qué pasa con tus drogas? Ah no Esta vez no hace falta Meter a Vega Con sus movidas De que es el padre De la creación O yo que se que Ahora me has tenido que abrir Gracias Vega Sabía que en ti podía confiar Pero ahora no estoy tan seguro Ya que me vienes Con movidas raras Vale Hay una cosa Por Ahí Ey Jugueticos No Uh Modo Berserker Toda la partida Eso puede ser entretenido Para repetir Niveles ¿Cuentan como ejecuciones El modo Berserker? Porque si cuenta como ejecuciones Ya sé como hacer El desafío de ejecutar A no sé quién tío Desde atrás Y no sé quién tío Desde el lado De la otra partida Pero lo cual quiere decir Ah no Aún me queda un juguetito Vale Bien Que imagino que sea El icono del dolor O sea Del pecado Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Y aún queda un desafío optativo Que ni he llegado Ni a medio ¿Ves? Y ahora la puerta Debería estar abierta Pero Ajá Creo que también Tenemos que ir para allá La puerta no va a estar abierta aún La puerta va a ser El final del mapa Tenemos que coger El otro salto Creo que ya tengo Todos los disquetes La última vez tenía Bueno Nos faltaban cinco Pero desbloqueamos uno Al hacer otra cosa Por aquí es por donde he ido Por aquí es por donde No he ido Vamos a ver Definitivamente es un sitio nuevo Necesita que los demonios Consuman la tierra Para salvar su mundo Es la cuarta vez Que me lo hice Creo Este arma era buena Contra los tontos De las espaditas Sí No recuerdo mal Uh Que poca gente ¿No? Que raro El desafío está por ahí No sé si tendré que hacerlo Antes de guiscarle al botón O después Ajá De alguna forma Eso no ha roto la pared Así mejor Como siempre Empecemos con una de estas Cero de balas De aquí De verdad Que me jode Haber matado Ese enemigo Con la BFG Sin querer Ah Perro No Este arma No es el adecuado Me está dando la espalda Sí Ah Voy a tener que repetir esta No No va a haber huevos A matar a ese enemigo Tan rápido Sin haberme centrado En él Desde el principio Desaparece Desaparece Voy a tener que repetirlo Tengo que ir a por él El primero Sin lugar a dudas Tengo un puñetazo Que tengo que utilizar Para que se quite la plataforma Eh Tenemos que empezar Con esto Y el perro Mientras me va a fastidiar Un huevo Pero me da igual Me tengo que centrar Solamente en él Puñetazo ¿No le ha metido el puñetazo? ¿De veras? Le he estado haciendo Los disparos Sin cargar Quería haber hecho Los disparos explosivos Ahora no tengo munición De esto Ay Que despiste Por eso se ha tardado Tanto en morir Y cada vez tengo menos balas Y no hay forma De recuperar balas aquí Esto es un problema Teníamos balas Por aquí No de lo que necesito Hay un enemigo pequeño Para acuchillar Podría acuchillar Al enemigo pequeño Pero eso es más tiempo invertido Una FG Aquí se terminaba Rápido Si le das A los proposores De la cintura Con esto Le rompo El escudo Igual Puede ser De una forma Ay no Mi munición Nah Vete y busca Esto Tenía que utilizar Pequeño Para recuperar munición Ahora ya No lo voy a poder hacer A ver Que propulsores De que cintura Estamos hablando Eso de ahí No O lo de abajo A ver Necesito balas No veo los Ah Esos son los propulsores Muérese Usted Perro No me esquives Ah vale No Queda la tonta Esta Pensaba que estaba muerta No sé por qué Son enemigos Coñones De matar Son muy Coñones Casi está roto ¿Por qué hago Ejecuciones Que tardan Un huevo Ah que el perro Sigue vivo Pensaba que el perro Lo había matado Casi lo hubiera hecho Estoy prendiendo vidas Aquí tontamente Ve Y luego las necesitaré Para cosas Esta Esta la voy a usar Para conseguir munición Quitad Gilipollas Estoy pasando De vosotros Y ahora Que no voy a tener Que ejecutar Al primer Tonto Por lo menos No voy a perder Tiempo Es que si no Perdo demasiado tiempo Ejecutando al primero Ahora Ya tengo balas Vamos a empezar De nuevo Tengo balas De esto también No sé yo Si esto Voy a probar Con ametralladora Que es bastante buena Para romperle La base Creo No veo Una puta Mierda Es una forma De hacerlo Explosiones Para todos Ya está Ha merecido La pena Pero es que Siempre que ejecuto Al tío Esos son Casi 5 segundos Que pierdo Y ahora Toquémosle Al Botón Es super Yolo Ya lo sé A lo mejor Puedo usar Mi lanzamisiles Pero que yo sepa El lanzamisiles Me quita vida Esto La explosión Creo que no Si Esto no me quita vida A mi mismo Aquí no he estado Ya Ah pues no Buena ejecución Anda Cuando haces ejecución Como le revientas La cabeza También Ocurre Que te suelta La piñata Entera De todo Me parece Correctísimo Vamos ¿De dónde ¿De dónde sales tú? ¿Y tú dónde? ¿Qué te subes? No Quería romper ¿Uno de estos? ¿Cuánto tiempo sin verlos? No te echaba de menos Mierda de veneno Ácido O lo que sea En el suelo No sé si me va a dar tiempo A hacer el desafío Tendría que matar A diez más En ese nivel Tendré que saltármelo Tú Estate tranquilita Que te gusta mucho Venir aquí A acosar a la gente Jo tío Cuánta peña No puedo Acuchillar a nadie Y necesito Acuchillar a alguien Joder ¿No hay enemigos pequeños? Ah no Ese era uno pequeño Gracias Menos mal Menos mal que Van metiendo A propósito Enemigos pequeños Por ahí Porque si no La munición Con lo súper escasa Que es Oh Esto me viene bien No para ahora mismo Pero para luego Esa creo que era una de las ejecuciones Que tenía que hacer En la otra partida A ese tío Precisamente O algo así Creo que esa es la ejecución Por la izquierda Ahora Viendo los puntitos Esto es casi el final Un aplauso De verdad Me fastidian Muchísimo Las Las serpentillas Esas Magnífico Vale Los desafíos Rojos Están hechos Falta Primero Me falta un secreto Aún Aún me falta Un muñecajo Que me gustaría Poseer Y Un jefe Siempre me pongo Las armas sin munición Y luego esto me cambia Automáticamente A la BFG Lo cual no aprecio Aquí no hay secretos Vale Tenemos Puntos Esto estaba Hecho Esto estaba Hecho Esto también Vamos a hacer un repaso Podría comprar Lo del haz De microondas Pero no me apetece Absolutamente nada Detonación a distancia Había olvidado Que no lo tenía comprado Se lucen Más explosiones Es más Mejor A lo mejor Te has saltado El muñeco Espero que no Pero siempre se puede Volver hacia atrás No sé si este nivel Será especial Y Solamente me faltaría El haz de microondas Que tendría que comprar Cosas para ello Y me niego En absoluto Porque parecía Una buena opción Al principio Pero luego Demostróse una mierdaca Y A lo mejor El tiempo de carga Esto es lo de A lo mejor Con el tiempo de carga Hubiera sido mejor Pero bueno Ya no importa A ver si consigo Hacer este desafío Yo por mi cuenta Que no creo Y este lo puedo comprar Con la chapita Tampoco lo voy a usar Pero bueno Domina todas las modificaciones De lanzamisiles Vale Dame logros raros Bueno 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 No hay ningún botón Que tocarle aquí Tiene que haber algún botón Al que tocarle Pero es que me oriento Muy bien Es por aquí Es por aquí Al despertar Al icono Del pecado En Murak Se ha roto El sello Ahora Los demonios Pueden cruzar Libremente El vacío No podían Antes ya Que la hemos liado Parda Pues me parece bien La arrogancia De la campmaker Ha destruido El paraíso Ah Espérate Espérate Hay que dispararle A eso Pero llegó Uf Regular Esa donde tenía Que ir Esa donde tenía Que ir Ajá Aquí está El secreto Está encima Mío Pero eso está Cerrado Hasta que no alinee Los anillos Nada Pero los secretos Deberían estar Técnicamente Todos Uh Bonito Con los anillos Alineados Se ha abierto El portal Dimensional A la tierra Llega La plataforma De lanzamiento Y crúzalo Cualquier No le queda Mucho tiempo Seguro que nos hacía Falta un portal Tan grande No estaremos Abriendo el portal Al icono Del pecado Nosotros mismos Porque es grande Como para que quepa él Pero bueno Como ahora pueden viajar Por el vacío O no sé Qué movidas Supuestamente Ya está en la tierra Pero A lo mejor Todo es una estratagema Estas salas De zombies Pequeños No las entiendo Secretos ¿Dónde están Tus secretos? Está Por aquí Fuera Se tiene que poder salir De alguna manera De hecho Esta es la manera Espectro Oh wow Entonces No hay Muñequito Del icono Del pecado Jo tío Quería un muñequito Del icono Del pecado Ups No importa Pues Ya tengo Todos los juguetitos Te quedan Dos niveles Vamos a ver Me han dicho Que he completado Lo hay Me han dicho Que tengo Todos los juguetes Me he dicho Que he completado La colección O sea Que Ah mira Esta es la zona Que creía Que era inútil Te molaría Que hubiera Sí Pero bueno Ah Hola Y si tengo El muñeco Del icono del pecado No me he dado cuenta Y me hubiera dado cuenta Supongo Chacho Estate quieto Tranquilidad De esto ¿Cuánto tengo? Tengo una carga Solo Vale Hija perra Oye Si las Ejecuto desde arriba También me sueltan La munición Perfecto Porque siempre Me cierran las puertas Vale Que queréis Que no avance Pero yo Si quiero avanzar Interesante Ahí hay una vida Buceando en esto Que no puede ser bueno Para la salud Merece la pena A lo mejor Esto se acaba vaciando Ah Es menos tóxico De lo que pensaba Bonitos Es como un imp Pero en grande Y con el cerebro expuesto Y lo que quiera Que sea eso ¿Qué es esto? ¿Qué mierdas es esto? Dame la vida Y vamos a observar El relojete Un momento Eh Los he visto mejores Es un maker Es una cosa rara Pero lo voy a hurgar En el cerebro Ah Un poco Para que se lleve Un recuerdo Eh No puedo salir Me he quedado Atrapado en el charco Para toda la eternidad Eh Una rampita Para la gente Que no sabe Ahora Salir a pulso De las piscinas Gracias Se teoriza Que ese bicho Es la raza De los maker Vale Pues será un maker Si no veo por qué Pero una cosa Sigo sin poder Entrar ahí Creo que tiene que haber Vacío la piscina De verdad Tiene que haber algún botón A ver Puedo intentarlo Ah Esperaba Electrocutarme Por lo menos Habrá algún botón Descarado Que no estoy viendo Porque me gusta Saltarme las cosas Evidentes Pero vamos Quieren que me tire A la piscina No Está claro A lo mejor Hay Alguna cosa Que romper Primero vamos a ver Que de verdad No haya ningún botón Verde Descarado Ni nada De eso Pero no Habrá que vaciar Esta mierda Arramblando Vale Fresquísimo Está hundiéndose Al fondo A lo mejor No puedo coger la vida Ahora si está En el fondo Pero es que no está En el fondo Esto Ha bajado menos De lo que esperaba Fresquísimo El agua No tiene que ser buena Para la salud El líquido Probiótico Este O lo que sea Pero vamos Ey Viaje rápido Desbloqueado No nos falta nada Por coger ¿Verdad? Esto nos lleva Al Querido jefe Con munición De BFG Que quiero no gastar Esta vez Aunque Podría ser una buena idea Utilizar esta La de Smaker Para deshacer Al Maker Gracias por el truco No usar la de Smaker Hasta que no hagamos eso Sobrevivido Milenios Hemos sacrificado A otros En aras De la prosperidad Para que A cambio Se redimieran ¿Quién eres tú? Un humano Simple mortal Para desafiar Nuestras tradiciones Soy el tío Ah Tiene alícas Se creen muy angelicales Estos Soy un tonto Con escopeta ¿Qué cojones? Cuando está en verde No es vulnerable O sea Sí que puedo ir a por ella Vale Sí Y te utilice Armas tochas Ey Estos son los angelotes ¿No? Vale Fuego es malo Creo que no le he hecho suficiente daño Misiles ¿Qué opinas de los misiles? Ah Creo que cuando pierda la barra La vida azul No había plataforma ahí Me he quedado aquí un segundo Porque estaba respawneando No hace falta tanto odio Gancho Gancho A buenas horas Vamos a hablar Ah Tengo que hacerlo varias veces ¿No? Creo que me voy a guardar entonces La munición de la Deathmaker Con misiles podemos también Ahora no parar en ningún momento Aunque me gustaría Si pudiera ejecutar a alguien Eh Te interpones Para recuperar vida y tal Sería una idea Macho Ahora que lo pienso Puedo fijar el objetivo Aunque no le ha fijado a la Deathmaker Guau No ha disparado Tú dame vida Ah Que me está haciendo el poder del sol Si esto no es la idea más acertada Y meterse en el fuego tampoco No me escribes ¿Qué es eso que hay en el aire? Ah Es para hacer más impulsos aéreos ¿No? Lo amarillo Ah Si dan premios Vale Si consiguiera una medio cobertura Podría aprovecharme de esto Porque le quita A buen ritmo Estoy usando el gancho Veis que se está parando el tiempo y todo ¿No? Pero A veces no sale Tal vez esté demasiado lejos Son hacer esto siete veces Es literalmente Hacer esto siete veces Me está jodiendo la zona de juego Y no lo aprecio Creo que quieren que esté en la parte superior ahora En lugar de en la inferior No Tenía vida ahí Au 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 Quema Madre mía ¿Dónde? No te vayas Solo quiero hablar Quiero munición Y vida Y eso Nada Ha desaparecido En el abismo En el abismo Voy a Disparar a Kaymaker Un rato O como se quiera llamar Tengo La mirilla automática Que sí Y no la uso Y la podría estar usando Así no voy a fallar Porque siempre me intenta esquivar Au Oye Oye Es que no tengo No tengo munición Porque no aparece Ahora aparece Lo de la mirilla Ah Están abajo Los Mangurrianes Esos Yo es que no puedo bajar ahí Me quemo Me queda un piscajo Ahora cuando le acabemos de quitar toda la vida de verdad Seguramente sí que haya que matarla normalmente o algo así Joder con la cosa del suelo Ah que es que ahora hay más Ahora quieres que luche en la parte izquierda Pues en la parte izquierda lucho Si no tengo problema No es una buena idea intentar alinear esto Vida afuera Con el tiempo se van desbloqueando partes Para en las que luchar Eso es bueno Joder No consigo mantener los pies en el suelo yo Y está Me ha puesto fuego A lo mejor no hace falta que lo cargue A lo mejor no hace falta que le haga la explosión Aunque la explosión parece que le quita bastante Puede que esté perdiendo mucho tiempo cargando el ataque ¿Por qué no? Vamos a probar El problema va a ser la munición porque voy a gastar más Creo que sí merece la pena Es que es arriesgado Sí, le he quitado un huevo No esperaba yo en el combate casi final Me está haciendo la del sol otra vez Tengo que estar usando la met... Ah, fuego Tengo que estar usando la ametralladora esta Que fallo No es el arma que quería El tiempo vale en la aire La verdad es que se aprecia para este nivel Eh, eso te... ¿De dónde salís vosotros? No sé qué estoy haciendo Joder Me he puesto esto sin querer Vamos, bien A ver, te necesito Au, 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 au Matar al tío ese no me valía de nada Esto con una vida solamente Sería un rato cansado Gancho sal, por Dios Quedan... ¿Dos? ¿Una? No estoy seguro Ahora la zona de combate Se reduce más y más Oh, guau Los misiles le han quitado un huevo A veces le quitaban menos, yo creo Ea, pues... ¡Aaah! Detesto la cosa roja La detesto cuando lo hacen los enemigos normales Cuando lo haces tú también Ahora sí Ahora... Ahora... Ah, no, es el final No hay que hacer enfrentamiento más Pero bueno, me he ahorrado la munición de la Deathmaker Así la uso contra el jefe Si de verdad le afecta Que ya lo veremos Pues hemos interpretado muy mal Podemos interpretar muy mal en la Tierra la religión esta Pero vamos, es la primera vez que oigo hablar de la Deathmaker Tiene un sol dentro Hemos condenado el cielo Y es lo peor que puede pasar Hay alguien más, aparte de la... De la Caremaker, a que sí Y la hemos enfadado Esta no era la figura máxima de la religión esta Ya lo verás Seguro que lo explicaban en los códices Que nunca leo Canmaker No sé cómo la estaba llamando Ahora se pueden cargar dos ataques Con el ponietazo sangriento Mierda, eso es bueno Fantástico Malo como el nivel anterior Pecado final ¡Uh! A lo mejor no es el jefe final O a lo mejor es que el jefe final Como tiene tamaño de edificio Vamos a estar luchando entre los tejados O algo raro Pregunta ¿Invocas enemigos formando cubos de tu boca Y tengo que dispararte a la frente con el lanzamisiles? ¿Y tienes a John Romero dentro? ¡Uh! Es nivel Hay nivel y luego jefe Yo esperaba que fuera solo jefe Ah Ok Vale Pues entonces será ligeramente más largo al máximo ¡Hola! ¡Uh! Un momento ¿Utilizaremos a nuestro robot? Quiero usar a nuestro robot Lo malo es que va a haber secretos también ¡Uh! Solamente hay una entrada del códice Curioso Lo que tú digas La pregunta es ¿Cómo abro eso? ¿Le puedo hacer cosquillas? Ah Vale ¿Para que abra la boca? Hay 66,6 de la 2 La hemos liado Dame los secretos Sobre todo esa vida Que la necesito Porque perdí mucho En el enfrentamiento optativo Sigo sin caerme bien Que se enfrenten entre ellos Los demonios Sin haber recibido Provocación previa Los demonios atacaban solamente En el Doom clásico Cuando otro demonio Los atacaba por accidente Y podía forzarles A que Se atacasen Tenemos que utilizar Estoy casi seguro De que vamos a tener que utilizar A nuestro propio robot gigante Vamos Si no es el momento ahora De que aparezca No sé cuándo va a ser Espérate Que crees que no te he visto Pero sí que te he visto Oye Hay desafíos en este nivel Un segundo No En este nivel No hay desafíos Es 100% El último nivel ¿De dónde sale usted? Ah Esto que no se me olvide Para luego Para cuando salga un Entre comillas Tirano Si es ese auténtico nombre Que no lo es Porque es Ciberdemonio Me ha propulsado El escudo Ah no Es que había un saltador aquí Vale Tonto del escudo Deja de poner Tus tontos escudos A ver Aquí estamos Mucha gente Sobran la mitad Será este El último enfrentamiento Y va a ser No hay más mapa Vale Digo a lo mejor Esto es un super mega Enfrentamiento Del copón Y van a salir aquí Todos los enemigos Del juego Y me van a dar Cinco puntos de una También estaría chulo Pero no Hay definitivamente Más nivel No quería haber gastado Ese puñetazo Pero bueno Ahora tengo dos Y se rellena a buen ritmo No esperaba que la explosión Me fuera a gustar tanto Porque Tiene menos área Que el área Que el ataque en área Pero se rellena más rápido O sea Ah Pueden tejos accidentales ¿Dónde? No Lo estoy ejecutando Me cago en Míralas No pueden aguantar tanto Esas Serpientillas Bien más Bien más Bien más Bien más queda, por dios, si son pequeños todos ya, esto no cuenta ah no de veras son solo pequeños, este combate debería estar hecho ya las gárgolas las cuentas como algo ah amigo mío, solo tú encuentras una espada argen ahora sí se terminará el combate vamos, digo yo, pues solo van a poner dos a la vez no, stone sigue hay una araña por ahí ah no, el tonto este, siempre es el que faltaba para el duro siempre hay uno tonto de estos les gusta mucho poner al tío este macho desde que salió por primera vez como un jefe, bueno claro que eran tres ahora se ha terminado el primer combate me ha dado un punto y medio de un total de cinco eso son tres combates y un poco más pero van a ser combates tochos a ver vamos a relajarnos un poco el automapa estaba aquí todo este tiempo y ni lo vi y a ver que no nos perdamos los secretos pero el secreto supongo que va a ser historia del icono del pecado o algo de eso nada por aquí nada por allá o a lo mejor va a ser historia del doom slayer que pocas balas tenemos de verdad es una cosa que no me acostumbraré nunca ahí arriba se puede ir escalando y hay claro esta es una forma de hacerlo y hay una vida por alguna parte no te ha dado ah también había paredes que escalar si vamos no lo hubiera visto en la vida las paredes de escalar y yo no nos vemos no vengas hacia mi quería usarte para ir yo para allá eh chicos dejadme un segundo donde está está a la izquierda ahí no seáis pesados la vida está por aquí no está por aquí y la forma de entrar por la izquierda pues amigo no presto atención vale paredes quien las necesita maravilloso ahora sí que sí podemos continuar si no consigues detenerlo la tierra está condenada tío ya lo sé no es la primera vez que me enfrento a él creo si el uno y el dos son canon pero ahora no estoy seguro pero puede que sí vale creo que ahora que tengo dos ponetazos los ponetazos son bastante buenos para reventar a los enemigos rápido para empezar un pinky pinky hay que fallo ah oh wow y esto me ha dado un punto y medio así fácil bueno no un punto y un poquito cuatro enfrentamientos imagino que habrá unos enfrentamientos tan grandes y otro tan si eso vale el todopoderoso e increíblemente interesante lore está encima de nuestras cabezas espero no saltármelo tampoco es que ah o sea que las grabaciones esas eran en directo yo pensaba que estaban pregrabadas ¿alguien quiere darme balas? ¿alguien quiere darme balas? y poner escudos tampoco es lo que quiero sigo sin balas no sé por qué tengo la fe de tener balas de repente esto son balas la vida esa la he cogido no me suena que la haya cogido por ahí fuera podría ir o sea quieren que vaya hasta allí pero ahí hay una sala no visitada la cual se llega mucho más fácil de lo que lo estoy haciendo espera ya lo tengo eso no es eso no es el icono del que se puede romper eso es el icono del que se puede romper fíjate como está roto el cristal es el icono de esto le puedes pegar un puentazo y bajará por esa deliciosa vida no es muy descarado yo lo he estado bugueado pero bueno una vida más una vida menos avancemos y ya está total seguro que no la he hecho de menos después aunque los enemigos que están saliendo ahora últimamente son pequeñines mal gasto eso me cae bien estos menos hay un tótem desde cuando hay un tótem hasta que no encuentre el tótem no van a parar de salir de salir y y y y y y y ¡Vamos! Vale, ahora sí Ahora estamos un poquito mejor 24 balas, madre mía ¡Ey! Eso es vida al máximo Lo cogeré después del enfrentamiento, este enfrentamiento no es muy largo ¿No sabía que podíais subir a los tejados? De cierta forma, me siento orgulloso de vosotros ¡Ah! Ya no tanto porque me ha jodido el tonto el escudo para no poder ejecutarle Y el tonto el escudo me ha reventado la granada en mi boca Puto tonto del escudo ¿Dónde está? Hasta los huevos de tu escudo, así te lo voy a decir Me parece muy mal Tanto escudo, tanto el rato Mira, eso de nuevo es el icono del que se puede romper Pero sigue sin poderse romper Se podrá romper desde la otra dirección Desde dentro Pero vamos, es un coleccionable que quiero Joder, me recupera toda la vida y todo el escudo Esto está bugueado Está el icono de que se puede romper Pero luego no se rompe Me siento engañado Y no es la primera vez que ocurre Es que a lo mejor es desde dentro Tiene que ser desde dentro Y en el otro caso debió ser desde dentro también ¿Ahora cómo entro? ¿Ahora cómo entro? Estaba sospechoso Pero no estoy seguro yo Ahí hay como unas escaleras Tiene que ser desde arriba Y otra pregunta tonta ¿Y cómo avanzo? Ah, sí, claro Paredes Nunca cuento con las paredes Cojamos esto No es que lo vaya a usar en este momento Pero Es mejor tenerlo que no tenerlo Tengo dos cargas ahora mismo ¡Guau! No puedo pararme un momento A comprobar cuántas cargas me quedan Y fallo No puedo regular No puedo pararme un momento No puedoútoco No puedorebame Profirame No huyas Ey, ¿puedo estar yo aquí arriba? Oh Eso me había ocurrido Intenta llegar pero no puede Oh, ese sí que puede Me cago en ese Que no le afecta la espada A quien se le diga Estate tranquilo No quiero problemas La motosierra con tres cargas debería afectarlo Entonces nos íbamos a reír Hubiera sido los enfrentamientos contra este mucho mejores Porque si lo hubiera sabido Vamos, a lo mejor no me hubiera guardado Si de verdad le afectara La motosierra, tío Cargas de motosierra aposta para él El tío más pesado del universo Y mientras tengo un revenant Que tenía que haber matado antes Está por aquí guiscándome con los misiles Creo No sé si se ha muerto ¿Ves? A veces le afecta A veces no le afecta ¿Por qué? Nadie lo sabe Le falta un poco de crunch Al, al Cuando le pisamos la cabeza Es una calavera Tendría que ser más Ahí cuando la pisamos En mi opinión Ha sido un poco satisfactorio Vale Que da un enfrentamiento Y jefe Y va a ser ahí Ahora Un segundo Vamos a ver si puedo bajar Al sitio que yo quiero bajar Ajá Esto me viene bien Y esto ahora si se rompe O sea que a la parte de abajo También podíamos haber bajado A la otra parte Que también estaba cerrada Similarmente Pero ¿Qué había? No había nada que merejera la pena ¿No? No Lo voy a hacer a posta Había una vida extra Bueno No pasa nadie Vale Hola Espera Ah Que el salto está ahí Vale Se han cometido errores Podría haber subido arriba Ah Que me han devuelto aquí Ya que estoy Eso Eso me pertenece Ya No comprendo Ver al icono del pecado Con el cuerpo entero Es raro Solía ser una calavera Incrustada en una pared Y ya está ¿Dónde cojones Sales tú? No de verdad Me vendría bien saberlo Porque así veo Por donde tengo que avanzar Pero Agh Buenas noches ¿Cómo les va? Eso por llamarte tirano Si te hubieras llamado Ciberdemonio A lo mejor no te ejecutaría Cada vez que te viera Pero Si lo hubiera hecho Bastante seguro Además Ey Ah Qué interesante concepto Que tengo balas Que eso No Puto juego Me lo ha vuelto a hacer Ahora que tenía balas Casi de sobra Tengo que matar al portal Y creo que ha salido otro Entre comillas Dos EAS Y total Son gratis A ver Hay Una cosa Que a lo mejor Tenía que haber roto Antes de disparar La BFG Si quiera Efectivamente Porque no sé Si les ha dado más resistencia Y no se han muerto Nadie A ver Estamos en un sitio Un poquito Cerrado Toma un puño Pensé que queda otro Más Vale Ahora solo queda uno Y aquí está Ah bueno Les quedaba poco Les he disparado Con la BFG No les podía quedar Mucha vida Bien 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 No habrá más Hay más munición De BFG Pero que haya dos De munición De BFG Me preocupa Algo tocho Espera al final Y pensaba que este sería El último enfrentamiento Este solamente me ha dado Medio punto Y había tres Entre comillas Tiranos No tiene ninguna clase De sentido Qué enfrentamiento Te da Qué cantidad De puntos Hablando de puntos Tenemos para completar El arsenal Aunque me duela El haz de microondas Y un punto De estos Porque ¿Por qué no? Ahora me faltaría Hacer el desafío Solamente me falta Hacer el desafío Este Y me quedan Nueve cacodemonios Porque últimamente Están saliendo menos Y puede que haya Alguno que no me haya dado cuenta Y no lo haya matado De la forma De vida Ok Es por ahí Vamos a crear armadura Pero hay mucha munición De BFG Aquí arriba No específicamente Aquí arriba Pero más adelante Y esa sí que me gustaría Guardármela Si fuera a ser posible Para el jefe Ahora Si es como en el clásico Bueno es que a lo mejor Usamos el robot Por Dios Quiero usar el robot No sé si gastarla O no gastarla Plataformeo Enseguida vuelvo Para arriba Espera Ah Bajas tú Ok También me sirve Me he quedado Sin escopeta Me he quedado Sin escopeta Me he quedado Sin escopeta Me cuesta más subir Ya estoy Veo eso rosa Y pienso que hay Un enfrentamiento optativo Pero claro Aquí no hay Enfrentamientos optativos Ni nada No saber orientarse Por ahí Por ahí posiblemente O incluso más fácil Andando como las personas Más o menos Vale Para empezar Munición de BFG No veo en principio Ningún ciberdemonio Si no Contamos a ese Que es ciber Pero solamente Mantubus Oye A los perros El puñetazo No les sentaba bien ¿No? Porque me aburren Tienes que ponerme Por su espalda Au Saco la tontería Misiles Para todos Los uso demasiado poco Uh Explosivos Hace tiempo Que no salían No he disparado ¿Verdad? No sé Que coño ha pasado Pero no ha disparado ¿Qué haces tú ahí? ¿He perdido la puñetera vida Antes de Poder ir a por él? Joder Qué huevos Más gordos Tenemos Espera ¿Ese es quien yo creo que es? Claro que es ¿Cómo no va a serlo? A ver Necesitamos espacio Para el enfrentamiento Que hay mucha gente Ven aquí Abrilla en verde Te había visto No me engañas Pero ponte en verde No se va a poner en verde ¿Ah sí? ¿Qué quieres que le haga? Si no se va a poner en puñetero verde Ven Tontolaba No quería haberlo matado Son balas Aunque no le dispare Eso me da escudo Hijo Puta Contra la pared No Están saliendo enemigos normales De todas formas Todo el rato Todo el rato Esto sirve Pero adiós mis vidas Siempre el mismo tonto Claro que tenía ayuda Externa Y todavía no está El punto hecho Que me he dejado aquí Oh vaya Por Dios El que faltaba Para el duro Eso no me gustó Un pelo No Salta Salta Gilipollas Y se había quedado ahí Pensándoselo Toma Eso para ti Y si pudiera saltar Habría más ¿De dónde salió eso? No me toques De veras De veras Ah Va a invocar A gente Tengo que encargarme De él Eso tiene demasiada vida Ah Tengo uno de vida No lo puedo creer Y voy a tener que repetir Todo el enfrentamiento Todo el enfrentamiento Los tontos de fuego Son puto Inmortales No hay huevos a matarlo No sé si con esto Con el zoom Les hará algo No Pero va a ser todo El enfrentamiento ¿Verdad? Enterito Incluido el mamarracho De los cojones Podría usar la espada Contra él Es verdad Pero Voy a tener que repetir Todo el enfrentamiento Esto va a ser complicado Como me obligan A cambiar De armas Porque sí A otras Que no son Que no me Vienen Bien No pienso Vamos Alá Voy a coger Un par de vidas Para tener lo mismo Que tener el enfrentamiento Este Voy a hacer el enfrentamiento Y voy a utilizar La puta espada Que no uso nunca Contra el tonto De fuego Que se me había olvidado Que era una cosa Que podía hacer Tienes tanto Tanto arsenal Que se me olvida La mitad De él Un par de vidas Deberían ser suficientes Eso es el último Enfrentamiento No No sé Cómo se me puede olvidar Que tengo la espada Los tontos de fuego Tienen que ser Espada automático Tienen Una cantidad Increíble De vida No sé cuántos disparos De esos Con explosión De la Ballesta Le metió Y le ha dado Igual Pero lo mismo Le ha dado Y mientras me saca Más enemigos Yo quiero coger El robot Y ya está Ahora Seguro que se va a demostrar Que luego podía haberme Guardado la munición De la BFG Y no la voy a necesitar Para el jefe final Y eso me va a fastidiar Vivo Porque me la estoy reservando Y no sé Si es una buena idea De hecho estoy seguro De que no es una buena idea Pero bueno Quiero probar A ver Joder Qué poca munición ¿Por qué me pones este arma? No se supone que no tenía munición No tío Eso no Eso no No ha pasado Qué cojones Me estás contando Que me ha matado Siquiera Es que no podía salir Del puto medio Vida más gratis Coño Ni de coña Hostia puta No voy a perder Una vida así Porque Si tan fácil Que los enemigos Que los enemigos Que hay tampoco Son pa' tanto Pero habría algún Pequeño de los cojones Cortándome el paso Que no podía irme más Pa' atrás Y mientras Quitándome vida Claro Ea Hay que asegurar Voy a poner Voy a poner hasta Tres vidas Esta vez Y esto es Cansino ya Pero más Cansino Vas a repetir 50 veces El combate Pero mucho más Cansino Y honestamente Me da igual Ahora me tengo que ir A una zona Con más espacio No meterme Ahí debajo Cargar punto de control Venga De verdad Ah no Perdón Este punto de control No volverá a la campaña Si cargo punto de control No puedo volver a coger La vida Porque ha desaparecido Por cierto Si no se haría más rápido El farmeo Macho Es que Esa puta pérdida de vida Más porque sí Ahora Misiles Para todos No Pero bueno ¿Qué cojones Ha venido? Es que me está Tocando la moral Muy fuerte ¿Lanzamisiles? Pues lanzamisiles Voy a tener que alejarme No voy a poder ir de cerca ¿Qué arma me estás poniendo? Tengo que ejecutar a gente Para conseguir vida Macho Pero es que De verdad No Pared Una hostia Hay muchos explosivos Que no estoy realmente Aprovechando No recordaba Que la primera parte Del combate Cuando la hice antes Fue tan caótica Las armas perdidas Que van a sacar por ahí No van a ayudar ¿De dónde sales? Tú Necesito a alguien Esto tiene mala pinta ¿No cogí esa munición? No Vale Ahora un poco mejor Que le quita Calmas perdidas Es lo que menos Me hace falta ahora Ya está Tonto Necesito librarme Esta vez De todos los grandes Que quedan por abajo Quita tonto De la espada Nadie Te quiere Voy a volverme A subir Aquí con él Otra vez A luchar Y esta vez A ver si Le presto Toda mi atención Si no viene Revenants Quiero matar al Revenant Nada Hasta que no me libre De los Revenants No voy a luchar Contra él Puedo esquivarle Más o menos A ver Revenant Vamos a luchar Tú y yo Tranquilamente Sin el tonto De abajo Gracias Y ahora Si me puedo Enfrentar Al tonto Si podemos Le afectará La espada Vale Venga No Te voy a matar Que disparas De lejos Ya estamos No puedo Hacerle Disparo Granada Disparo Pero pone Tazo Si Mierda Eso dispara De lejos No perro Tranquilo No Me arrincona Y me está pegando Ahí Lo que le apetece No Te has acercado Tú Estoy al descubierto Aceptan las granadas Cuando las tiro Así A voleo Ya hombre Que Estaba esquivando Al final No he podido evitar Perder esa vida Ven Sube otra vez Ahora Hay un tonto Que tengo que matar Joder Joder Hostia Se me ha hecho Había colocado mal La mano En el sitio Del teclado Y estaba sacando Todo menos Lo que necesitaba Estaba sacando Todas las armas Que no eran Solo tenía que haber Hecho eso Solo tenía que haber Matado al tío ese Antes Solo tenía que haber Cogido la espada Y decir Viste a tomar Por culo Eres lo más Cansino Del universo Y todo esto Hubiera terminado Putos Archbile El último enemigo El toca cojones Tenía que ser un Archbile Putos Archbile Tiene alma perdida Por ahí Joder Es que también Tenía No podía ser de otra forma El último enemigo El que me mata Un Archbile Los detesto No hacía más Que liármela En el juego antiguo Y ahora también Ahora Creo que es por aquí Supongo que es por aquí Y creo que no me ha dejado Secretos Pero ya veremos Si pues No será la Cainmaker esa Porque le hice Cucutras Y está Re muerta Siempre que los dioses Puedan morir De verdad Claro Por lo menos Me ha ahorrado La munición De la BFG Aquí tiene que haber algo No hay nada No hay nada Macho Miradlas como se escurren Esta tilla Tranquila A ver que aún me matan Los mamarrachos Estos La armadura De verdad En este juego Es lo más inútil Del mundo No dura Absolutamente nada Si me hubiera cambiado Automáticamente a la BFG Como otras veces La hubiera gastado El disparo Por suerte Me ha cambiado esta Creo que es la última Que te has equipado O algo así A la que te cambia Lo cual no siempre Es bueno Pero claro Si utilizas la BFG Para algo Luego la vas a utilizar Automáticamente En cuanto se te acaba La munición De nuevo Tío de verdad No me pueden poner Tan poca munición En la escopeta Que es la forma Que tengo de jugar Yo a este juego A escopetazos Que no siempre Es la ideal Pero es que Es la costumbre Ante la duda Súper escopeta Algo en el mapa Misterioso Uh vale El jefe empieza aquí Y aquí vemos Munición de BFG O sea que Definitivamente Podría haber usado Munición de BFG Tengo viaje rápido Pero los coleccionables Entre comillas Supuestamente están Ya no vamos a poder Hacer más desafíos Pero esto se acaba Va En cuanto saquemos Al robot Saca al robot Saca al robot Tío necesito munición De esto Si quiero enfrentarme Al icono del pecado Aunque si esto Es como antes Deberíamos usar esto A ver Cómo es Y ya ocurrió antes Se supone Oye No tiene un agujero En la frente Para meterle misiles Cómo lo mato Esto ha cambiado No lo comprendo Ah Hay que romperle Las cosas virtuales O sea Jo No vamos a sacar Tenemos que sacar Al bicho Ah mira Ahí tenemos Una vida completa Eso me vendrá bien Habrá que usar La movilidad A nuestro favor Voy a tirar misiles Al azar Y que sea lo que Dios quiera Me dan Munición de la espada Y me dan munición De la BFG Y esto No sé lo que es Por ahora voy a tirar Misilazos así Al azar Y luego voy a ver Si eso es BFG O qué Aquí me está quemando Pensaba que estaba En cobertura Chuu Disparos De francotirador Súper útiles La parte del pecho No es una parte Ok Eso es algo raro No me gusta Que brille Y lo que no me dan Es munición de escopeta No lo puedo creer Ah, el amarillo Me da turbos ¿Para qué me dan turbos Ahí en medio? A lo mejor esa parte Se va a acabar hundiendo ¿Puedo engancharme a él? No puedo Una lástima Uh, ha hecho algo Está haciendo algo Que no comprendo No sé cuándo usar la BFG No debería quedarme En el fuego Ah, le he quitado ya Alguna parte A lo mejor me dan esto Para que huya más rápido De él Eh Oye El salto no ha funcionado Vale Me están dando espada A casco Porro Vamos a usarlo Un rato Ahora es peor Que la espada No le afecte a él Un segundo Tengo la de Smaker Podría usarla Contra él Contra alguna De sus deliciosas partes Que Ah Que Que colleja Me ha soltado Esto lo tiene que aceptar Por huevos Ahora Fíjate lo rápido Que se gasta Acabo de recordar Un pequeño detalle Que estaba la esfera Esta todo este tiempo Cuando tenía poca vida Podía haber ido a por ella Tal vez debería dispararle A él ¿No? No Quiero matar a ese Se van recargando Puedo usar espada Todo el tiempo que quiero Ea No sé por qué Me estoy andando Con chiquitas A veces Los demonios Explotan Cuando pega un grito El jefe Voy a romperle Más partes No te creas que No te creas que No te creas que No me entero No me entero de una mierda Nada más que con La vibración De De todas formas Estoy ignorándole demasiado De vez en cuando Esto ya es abusar ¿Por qué sigo Haciéndolo? ¿Tengo que romperle Todas las partes ¿O? ¡Hala! ¡Qué empujón! A lo mejor Hasta que no rompa Todas las partes Aquí no No vamos a terminar Porque si le disparo A la cabeza Le está dando igual Creo que la estrategia De misiles Del principio Fue la mejor No consigo darle bien A los brazos nunca Creo que soy de todas las partes Macho Esto no se termina Nunca Qué hombre Realmente Era como en el Doom 2 Eran enemigos ilimitados Toki no era Los enemigos Toki no era Los enemigos Oh wow Voy a empezar Intentándole pegar A los brazos Si puedo Porque A los hombros Me cuesta un montón Darle Si fallo Le doy a otras partes Vale Y un experimento Si usamos la BFG Normal Le afecta a él No estoy seguro Que se le ha afectado Pero no voy a usar La Deathmaker Me parece que no No me da la pena Me pondré la BFG Para matar enemigos Cuando haya que matarlos Y ya está Ah Un hombro está roto Pero como es el último arma Que me he equipado Claro Por supuesto Deja de morderme Las canillas No le das a nadie No has detectado Ningún enemigo En ese rango ¿A que no? Con la espada Ah Me estaban recargando El puñetazo sangriento Pensaban que me estaban Recargando los turbos Esta no es el arma Que he sacado Voy a intentar hacer Los hombros rápido Que son las partes Más pequeñas Y las que más me ha costado Sin munición Por supuesto Vale Un hombro fuera No Ha sido el pecho Munición limitada Vendría aquí Cojónodo ¿Cómo no está Ese hombro destruido? ¿No? ¿No? Es que tal ¿No? ¿No? No 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 Vale, ese hombro sí que está A por el otro Aquí parece que no está viniendo muchísimo A por mí No puedo decir lo mismo de los enemigos Pero ya vamos a centrarme en él No sé por qué me he puesto a dar tantas vueltas Eso está mirándome Ey, la munición que había aquí la tengo Joder No sé No anticipo esas cosas Necesito vida de alguna forma Ah, la esfera del medio No, tienes que morir Lo siento Aunque lo siento bastante poco Vale Brazos No están Todavía no Me muero mucho Vamos a dejarlo estar No sé por qué estoy usando este arma Que realmente no quita tanta vida ¿Dónde está? Cago en el fuego Macho Así vamos mal Vale Le he reventado nada más que la mitad ¿Qué me falta? Ah, el brazo izquierdo no está Ahora sí Y tienen que salir enemigos Ahora por huevos No se me ha ocurrido usar esto No No El brazo puede o puede que no esté Madre mía No tengo munición Estoy disparando Ah, vale Que falta El otro brazo Cago en Todo lo que se menea De vez en cuando Cuando quieren aparecer los enemigos Me ponen nervioso Volvamos arriba Arriba es bueno Ok Pues nada Ah, ese brazo ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué cojones? Necesito matar a alguien Quien sea Tú en particular Me viene bien Ahora le podría hacer un disparo cargado Nah Joder No sé No veo Cuando va a hacer Una de esas No No intentes ejecutar Con la motosierra Así No hace falta Habiendo esto Menos mal que se recargan Las armaduras A este sí Pero es que había confundido Al tío ese Con el típico zombie Como siempre me pasa No puedo estar Creo que La clave es que No puedo estar Mucho rato En el mismo nivel Pues entonces Ataca a ese nivel Venga No le puede quedar Mucha masa A ese brazo No me ha quedado En suelta vida Casi siempre O siempre ¿Sabes qué? Esta puede ser un método Que va a irme saltando Como un tonto El pedazo está Todo está Corre Ahora que has destruido Su arma luna El cuerpo es vulnerable Coge el portal Y acaba con esto Sí Pero pienso irme Con espada Vamos Más claro Que el agua Haré que destruir Las otras partes Del cuerpo Espero que esto Sea un punto De guardado A ver Tú tienes A los de pelea Aquí hay menos Coberturas Algunos ataques Y hay menos niveles De altura En los que Wow En los que estar Creo que ahora Sí que voy a intentar Esto Desmaquéalo Media munición Tirada contra la pared No es necesario Tengo casi 200 de vida Tengo que centrarme En los brazos Si puedo Que es el sitio más Difícil de apuntarle Ah que está la gente Chetada Pues he pensado Que no vamos Si hay algún Mangurrián De esos De los Cheta Me lo pienso Ventilar Cuanto antes Si puedo Y lo veo Que a lo mejor Lo he matado ya Hombro Hombro ¿De dónde sales tú? Todavía me he dejado La esfera Luego la Cogeré Creo que la cabeza No la cabeza no está Pero voy a empezar Por los brazos Los brazos me costó Luego muchísimo Cuando ya había más enemigos Romperlos Y creo que va a ser La clave Buenas Creo que a lo mejor Acercarme No es la idea Más inteligente Del mundo Que haya tenido nunca De todas formas En cuanto salen Muchos enemigos No tengo munición Ahora sí tengo munición Siempre puedo tirar Una de estas Porque se está Descontrolando La cosa ¿Cómo te has muerto? ¿Quién? Ah A veces me olvido De que él ataca También Pone que no destruye Ninguna parte del cuerpo Pero yo veo Que el hombro Está jodido De narices Siento que estoy perdiendo Mucho tiempo ¿Dónde está? El brazo A veces se ilumina A veces no Mal, mal Esto va a llevar Un rato Oh no No, no, no No, 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 no No Muy lejos Necesito a alguien más Me da igual a quién O mejor aún Podría coger la esfera Que no sé qué ha sido de ella ¿La he cogido accidentalmente? Me cago en la puta Salto Me has jodido Esto se empeña en cambiarme armas de mierda Y yo por mi cuenta No he sacado Vale Eso es vida Pero estoy volviendo a no enfrentarme al jefe No me han vuelto a dar munición de esta vez De la tocha De la de la BFG Y el hombro Yo no hago más que dispararle Pero yo no sé cuánto tengo que dispararle a eso Qué locura Ah no Siguen estando cero partes destruidas ¿Por qué no saco el lanzamisiles? De total hay mucho espacio para dispararle ahora Ahora Espera usar el robot Y imagino que aún lo tendremos que usar Yo quiero usar ese robot No puedo creer que me lo hayan mostrado tan al principio del juego Y luego vale Le he roto algo Un hombro Bien Eso es una victoria Están los dos hombros Perfecto Nos estaba farmeando mil años Las otras partes son tan grandes Que debería ser menos problema Espero Malas que sigue sacando elementales del dolor Como me conoce A ver Eso es malo No Ven Ven Esto me suelta vida cuando lo uso Bueno Para lo que ha servido ¿Dónde? Si me mata ahora Va a ser una guarrada Esa bola de fuego No iba con muy buenas intenciones ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Necesito a alguien Tú me sirves Agh Que mierda de salto Madre mía Madre mía Más largo que un día sin pan Se me había olvidado este arma Como siempre A ver Necesito pensar un segundo Vale Vale Con esto puedo ejecutar Uno de los grandes ¿Puedo ejecutar a ti? Anda No sabía que los elementales del dolor Podían hacer la motosierra con tres Pensaba que costarían más Por algún motivo Bueno ¿Por dónde íbamos? Ay Nunca tenemos altos Elemental se ha perdido Elemental se ha perdido Por Dios A ver Ahora como si no estuviera Voy a intentar salir vivo De esta situación Y luego ya veremos Ya queda poco En realidad Joder Pero es que No veo la mitad de las cosas Me falta ese brazo Esa mano Cuando Joda la mano Y no me han dado más munición de BFG En la partida anterior Me la recargaban Aquí Me dan por culo Ahora se está quedando hecho un cromo Pero es que le da igual El tío sigue No No perros No perros Que os conozco Me merece la pena Mira lo que hay Pero bueno La estoy liando La estoy liando No innovemos Es que me ha sacado Dos aéreos Esta vez Literalmente no sé Que hacer Ah Venga ya No Está sacándolo Más rápido Le he debido romper Una cuarta Ah Le derrotó Siete Que me falta el brazo Como si lo viera Cago en su puta Calavera ¿Qué quieren? ¿Ponerme los chetos automáticos? No Cancela No puedo cancelar Solo he muerto Una vez en cada fase No puedo cancelar La armadura de centinela Así que No puedo No darle No me deja no darle ¿Qué coño es esto? Ah Vale No Cargar el punto de control Sin armadura No quiero usar la armadura Ahora Llegamos a este combate Media hora Tengo que cenar En algún momento Creo que No sé si dejarlo Para después Hacer una pausa Por lo menos empezamos En esta fase Y se me está durmiendo El brazo izquierdo Lo que pasa es que En cenar Voy a tardar un rato Pero es que el combate Este es tan puto largo Ya no nos queda La tercera parte Voy a Voy a tomar algo rápido Y vuelvo en 5 minutos O 10 Van a ser más 10 Que 5 Pero bueno Y terminamos Porque vamos Esto es el final Pero necesito despejar Voy a cenar un segundo Y vengo ahora Venga Y ya lo terminamos ¿Se pueden farmear vidas? Sí Ya Pero no Vamos a hacer el Geo final sin vidas ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque quiero que la tercera fase Sea con el robot Madre mía Si se puede hacer Pero es que Me he puesto la espada En un sitio un poco complicado De darle Y cada vez que quiero sacar la espada Tengo que pensar Pierdo un poco de tiempo Y aquí tienes que estar Con espada A lo loco Tienes que tener Entre espada y otra cosa No sé si me lo Cambiaré del botón O algo Vengo ahora Venga Cuanto antes Me vaya antes vuelvo Venga hasta ahora Ya hemos vuelto Nada Sin más dilación Vamos a ver si matamos a este Tengo que centrarme En los brazos Lo primero Creo que me faltó Un estúpido brazo Y la FG No la tengo que guardar Para un momento de crisis Como lo del final Teníamos rotas 7 partes Cuando tengamos 6-7 partes Será cuando empiece A gastar BFG No antes Y no Voy a abusar de la espada Hay un montonazo de espada Y tengo que intentar Dejarme la esfera Para casi al final Si pudiera Pero me faltaba Un estúpido bracito Y eso fue Una putada Pero vamos Debería poder hacerlo Estuve a punto de hacerlo Sin tener que usar Los chetos Que me dice El juego que use Pero los brazos Como los va escondiendo Hay para 3 disparos De BFG Me parece Puede que incluso 4 Porque tengo 2 En el cargador Ahora mismo Tiempo Tiempo vale Lo he puesto En el peor de los momentos Poco a poco Ok Por ahí no es Dame la mano Dame la mano Si hago un desplazamiento aéreo Me cortan Este nivel de cruzar El brazo derecho Fue el que me faltó Me parece Así se puede romper Pero es que casi siempre Lo tiene Por ahí abajo Metido Y no se deja ver En cuanto vea Que empiezan a salir Los perros Que me pueden arrinconar Tirar el A BFG Es que Así de mal me caen Es que me la lían Todas las veces Vale Eso es una parte Bien Vale 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 Se puede Y el hombro Como Si que tiene Más Rango No me preocupa Tanto Hay algún ataque Que hace Que saca las manos Pa'lante Me gustaría Saber Cómo hacer Que lo haga Porque Vamos Me vendría Bien Para Romperle Las manos Es que ¿Ves? O sea No hay ángulo Para podérselo hacer Luego ya Cuando tenga Esas partes rotas Me puedo poner A tirar misiles O lo que sea Si Me parece Que con el S No tengo Cano de meterme Ahora Ah Que está Detrás Mío A ver Con calma Con calma Todo se puede Pensaba Que era Un archbile Y digo Voy a por él De cabeza No era necesario Para nada ¿Dónde coño Estás tan grande Y no lo consigo Ver a veces? Perro Perro Esto a lo mejor Así va a abusar Pero bueno Ah Aquí te estaba buscando No El fuego Quema Si que hay uno De fuego En alguna parte Donde quiera que esté Le mando Todo eso De recuerdo Porque eso Ya sí Que no Y solo he roto Una parte Y decía Que me iba a guardar Eso más tiempo Me parece a mí Que Que sí Ese brazo Todavía no está Roto Aunque lo parezca A los paroles Puedo meter Puñetazos También Me había sacado La mano Y lo he desaprovechado Dame la manica Siempre se pone En el peor Puñetero sitio Ahí En medio Está bien Espera La mano Ahora sí Están rotas Las dos manos No sé Que me ha pegado Un empujón Pero si voy A misiles Ya No debería pasar Nada Todo lo que quedan Son partes grandes Tengo la vida Ahí en medio También Que no se me olvide Sabes lo que podía sacar Esto Joder No No sé Lo saco demasiado poco Le da al pilar Ah que sí Le da un pilar Qué huevos Tanta carga Tanta historia Puedes aprovecharlo Es que tarda mucho Se me hace como que No le quita vida Es suficiente Para lo que tarda Eso No era Lo que había sacado Había sacado La espada Juego Llevaba machacando El cero Mientras estaba Ejecutando al otro Como media hora Pero no Lanza misiles Por algún motivo Para quitarme vida Yo Luego pasa lo que pasa Ahora parece que tenemos Un momento de asueto Vale Tres partes Cuatro Joder Toda la cara Le da envidia Lo de tirar Joder Lo de que le tire misiles Y él también quiere Tirármelos a mí La cabeza Técnicamente No está rota De hecho Los hombros No están rotos Y a lo mejor Había celebrado Muy pronto Que los hombros Son fáciles de romper Pero no sé yo Qué decirte La vida todavía Está ahí Oye Juego Juego La espada Por favor Que llevaba Medias Intentando sacarla A ver Sin munición Esta vida También se regenera Si voy Más o menos Danzando Por esta parte Deberíamos Tener vida Pero ahora Ya empieza A sacar enemigos A casco Porro Tengo que romperle Los hombros Necesito más De disparo rápido El hombro izquierdo Está hecho El hombro derecho No Creo que falta Hombro derecho Y cabeza Puede No Solo No La cabeza No está rota Parecía rota Perro Aplauso ¿Me queda munición De la BFG? Un disparo Sí Vale No No Tú No Quería matar Al perro Eh Se ha roto Se ha roto Ahora voy a coger Eso de ahí Solo había que organizarse Un poco Qué parte romper Y Y nutrirse bien En la cena Y cosas así Para la victoria Uh Uh Hubiera prefiero usar La BFG en el cerebro Pero me vale también Ah claro Lo vamos a bloquear Le estamos haciendo El cambio de marchas Ahí Echaré de menos Ese filo Pero mi robot gigante O sea Sí Es necesario matar Al bicho este De esta forma También Y todo eso Pero Pero mi robot gigante ¿Qué? Tengo un robot gigante Y siendo que Lo estamos desaprovechando Al no usarlo O lo usas O lo pierdes Que salga otro Otro icono del pecado Otro Se levanta Este plano es muy cercano Se va a levantar Levántate ¿No? Venga hombre No es verdad Tú serás su salvador ¿Y el robot? Tu fuerza será Su escudo Y tu voluntad Su espada Sigue siendo Inquebrantable Pues tu lucha Es eterna Es eterna Me ha tomado por culo La luna Madre mía Que desmejora Hasta el planeta No No Y el robot Nos han mostrado El robot Casi al principio Casi al principio del juego Tiene que haber alguna forma De usarlo Tío No puedes hacerme eso Con el robot Me siento defraudado O sea El combate Está bien Y tal Tiene sentido Con lo que fue El icono del pecado Que te invocaba Enemigos También Pero ¿Teniendo un robot gigante No usarlo? Vaya por Dios Siento que podrían haber Buscado alguna excusa Joder ¿Qué excusa? Tenemos a un tío gigante Tendríamos que haber Usado un robot Para ello En mi opinión Para el DLC Es verdad Va a haber DLC De este juego Se supone ¿No? Pero ¿Qué más van a meter? Que no sea el icono Del Del pecado Para la secuela Hombre Del juego anterior A este Hay cosas Que no han resuelto Yo que sé No sé Como para que No sé Como que no fue Muy continuación directa Así que no sé Si para una posible secuela Seguiremos teniendo La nave esta Extraña Tío Eso del robot Yo cuando lo vi al principio Digo eso lo vamos a acabar Usando por obligación Si no Ocupaba todo el espacio central Cuando estabas bajando En el Cuando estabas bajando Por el ascensor Es como dice Mira lo que tienes Y en algún momento Usarás No No Parecía muy Ponerlo ahí en un marco Decir Mira que bonito es Lo acabarás usando Es el único sentido Que tenía esa escena Para mí ¿Eh? Ea O sea Que el combate El combate final está bien Me ha gustado más que otros jefes Del juego Pero Quería usar el robot Que no es pa' tanto Pero un poco sí Claro que a lo mejor Un combate con el robot Hubiera sido una mecánica Un poco así Sacada de la manga Con un combate A lo mejor No por turnos Pero como De estos De escenas De estas de quick time event O algo así Que hubiera salido Bastante de las mecánicas Del juego original Pero yo que sé Es un robot gigante Es Bethesda Te van a vender la pelea Con el robot gigante Por separado Ojalá que no Pero hombre Ya que está ahí Habrá que usarlo Yo que sé Una last Esperaba que hubiera Una tercera fase Digo La tercera fase Robo gigante Y ya está Pero no Y lo de la cosa Esa Que salió ahí De los Sliders Club Y no sé qué Son cosas que meten Con calzador En el Doom Que para mí No tienen lugar Pero bueno Esto Hombre No me gustaría omitirlo Me gustaría que pasara Más rápido Pero viendo Que van Nombre por nombre Esto va a tardar Muchísimo Los créditos Y usualmente No salto Los créditos Pero me temo Que estos van a ser De los largos 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 Que aquí van a empezar A meter Que si Bethesda Que si Bethesda De la China Que si Bethesda Vamos De un millón de sitios Lo siento Mucho Pero bueno Y había combates Chungos en este nivel De todas formas También Algo de después De supuestamente Haber terminado Bueno Volvemos a la fortaleza Podemos golizmear Pero ya Completamos todo aquí Se supone No sé si habrá algún secreto Una vez que volvemos Siento que está medio cortado Al final No Yo creo que a lo mejor Lo del robot Pero es que no sé Estando ahí Hubiera sido lo suyo ¿No? ¿Alguien me habla? Juego terminado Puedes seguir explorando La fortaleza del destino O hacerte con cualquier objeto Que te has dejado atrás En selección de misión También puedes ver los Niveles maestros Y eso Los niveles maestros Son literalmente Versiones más difíciles De misiones de la campaña Son repeticiones Así que Mira la tierra Por lo menos está mejor Oye una cosa Vega no Nos vuelve a hablar Ni tampoco el tío este ¿Radio? Así que digo Que los niveles maestros No creo que los haga Si eso lo usaré Por mi cuenta Y su no robot Lo que ha provocado La dispersión De las fuerzas infernales Ahora que remite La amenaza Es más importante Que nunca Estar unidos Hay esperanza La raza humana Debe perseverar Muchos de los supervivientes Consideran al Slayer Una figura cuasi divina Que ha protagonizado Una batalla De proporciones bíblicas Mientras la humanidad Lucha por entender Lo que le ha sucedido Y por qué No son pocos Los que miran al Slayer En busca de respuestas Y esta vez No hemos sido encerrados Ni nada Sigue siendo un misterio Bueno Pues vale Vamos a poner a Doomsgate Para terminar Aunque tengo canciones nuevas No importa Quiero bajar un momento Ah primero Quiero ir a mi habitación A ver qué ocurre Cuando tenemos todos los discos Te faltó el final secreto Hay un final secreto Que hay que conseguir Todas las El 100% de todo O algo así Pero hay un final secreto De verdad O lo estás diciendo Por decir Imaginaba yo Que esto iba a ser así Puedes jugar al Doom Dentro del Doom Con los controles clásicos Supongo No No del todo Uh que framerate es este ¿Con qué se dispara? Con control Cambio de arma Por algún motivo Han cambiado ligeramente Los controles Usualmente se disparaba Con control Ahora No está Tengo que correr con Shift No está siempre Correr Oye No me han dado A elegir Dificultad ¿Verdad? Esto sí que es Doom Ah y se interactúa con E Usualmente no se interactuaba Con E O sí No era con espacio He intentado saltar Como si estuviera jugando Con GZ Doom Ay Dios No me he acordado No me he acordado No me he acordado que quedó Claro Habría metido niveles retro En el juego Y ya está Ups ¿Ves? ¿Ves? Pero el ritmo de juego Es distinto Ouch ¿Me han dado A elegir dificultad? Creo que no ¿No? Ahora lo malo es que tengo que Tener pulsado Shift En todo momento Ah no sé por qué Le he dado ya ahí Completamos E1 M1 Aunque sea ahí ya Y ahora a ver si No me empano Y le disparo a la gente bien Oye Ahora ¿Ves? Me da escopeta de ese rango Pues mata de una Que es lo suyo A mí me parece que esto Debe ser ultraviolencia A lo mejor utiliza El mismo modo de dificultad Que he cogido yo Para la historia Porque En Hurmi y Plenty No salían tantos enemigos Yo creo Sí Y hay dos Hay dos Ims ahí arriba Esto tiene que ser ultraviolencia A ver Tenía que salir hasta aquí Ah no Espérate Me estoy adelantando A los acontecimientos Barril Explótame Jugar doom dentro De doom Por qué no Ah prefería doom 2 Pero porque estaba La super shock No por otra cosa Eso está abierto ahora Pero para acceder al secreto De verdad Tenía que venir corriendo Desde aquí Me he chocado un poco Contra la pared Ay dios Es el parche nuevo Que le han puesto Píldoras A las A las cajas de De vida En lugar de En lugar de la cruz roja Que solía estar Pero es que la cruz roja En lugar de gastarse el dinero En hacer cosas que debería hacer De curar a la gente Ay dios que me dejé Estos dos sin matar Le gusta demandar A los videojuegos Por poner el símbolo De la cruz roja En los objetos de curación Ea No sé yo si es la mejor imagen Que deberías dar Y en lo que te deberías Estar gastando los cuartos Cruz roja Pero bueno Y ahora los juegos Incluso algunos Retroactivamente Lo han quitado Pero los botiquines Siempre tenían la cruz Roja De curación No sé yo si realmente No quieres que esa imagen Se asocie contigo Luego en otro parche Me parece que lo cambiaron Por botiquines con cruz verde Que se parece un poco más Al original Pero que las píldoras esas Son muy raras Y no ¿El otro disquete Será para el Doom 2? No lo sé Y no sé por qué Hay otro disquete Secretos Eh Actívate Gracias Pero voy a Definitivamente Cortar Mira como cortó Y voy a Mostrar Hay un in por ahí En alguna parte Quiero demostrar Que aquí se pueden esquivar Mejor las balas Lo que he activado Es esto por cierto Y mira Esas son las esferas De toda la vida Que siguen siendo Bolas azules Pero ahora que las han hecho En el Doom Eternal Así como más realistas Es como raro Oye ¿Tú no te mueres o qué? Vamos a bailar Imp ¿Ves? Las bolas de fuego Vamos Ni se me llegan a acercar Porque tienes la velocidad De sobra Para esquivarlas De hecho Esta es la velocidad De andar Y con esto Ya también Va más rápido Yo creo que En el Doom Eternal Pero bueno Voy a cortar Habiendo demostrado Superioridad De los clásicos No sé por qué Intento romper Los barriles Es inútil Normalmente Creo que ya Mi trabajo Está hecho No miento Me falta un secreto ¿No? Creo que Aquí abajo había un secreto Pero se hacía desde dentro O algo así Aunque puede que lo esté confundido Con otro nivel Ahora no estoy 100% seguro ¿No había por aquí algo? Espérate ¿Puedo poner Ah ¿No puedo poner el mapa? Si puedo ponerlo No sé con qué botones Pero se podía ver el mapa Normalmente aquí Y podía ver Los secretos Porque se veía Que en una pared Tenía que haber algo Detrás suyo Bueno Que eso Se acabó Definitivamente Estoy acabando Es un mapa Más un mapa Menos Qué daño Qué daño puede hacer Esta parte Estaba como easter egg En el Doom 2016 Literalmente Esta parte Pero sin la misma iluminación Está detrás mío Ah que sí Ah se están peleando Entre ellos Que aquí se pueden pelear Incluso las mismas razas De enemigos Entre ellos Pues se disparaban Por accidente Voy a intentar Dispararte a ti Bueno Que sí Que lo dejo Mira como lo dejo Ves A esto puedo echarle Las horas que quieras Al Doom 2016 Al Doom Eternal Me temo que no No es lo mismo Esto Como el clásico Realmente No hay nada De todas formas También los haces Con una época De tu vida Con menos Complicaciones Pero aún así O sea Por su propia cuenta Funciona tan bien Esto era No No era la zona Donde había Dos secretos No importa Ahora Lo que cuesta Es tener En las versiones De motores modernos Del Doom clásico El botón de correr Te lo ponen Como automáticamente Que corras En motores Como ZDOOM GZDOOM Y todo esto Normalmente Es una opción Que está siempre marcada El siempre correr Porque tener que estar Con el dedo encima Del botón de correr Todo el rato Porque No vas a ir andando ¿Qué es esto? Es Se hace pesado Ah El secreto estaba aquí El secreto estaba aquí El secreto estaba aquí Creo Y un secreto Y un secreto por aquí Estoy seguro Vale Pero Mira la dirección incorrecta Y ahí era la motosierra La primera vez que la podías conseguir Eso ha sido una mala idea El problema El problema es Que la entrada Hacia la motosierra Estaba en otra parte Ay mierda Y la motosierra era secreta Conseguirla en el segundo nivel Tan rápido Y no me super acuerdo Y no era por aquí Porque esto es la sala final Me he saltado la motosierra ¿Quién me ha disparado? Ah joder No lo veía Digo Si siempre hay tres No el veo al de arriba Mierda Me he perdido un secreto No me acuerdo perfectamente Entonces Como yo pensaba De cómo se ha llegado El secreto de la motosierra Puede ser por aquí No Joder No tiene importancia O sea Sí Me está reconcomiendo Por dentro Pero He olvidado La forma de llegar Hacia la Motosierra Ya digo Jueve más al 2 Que al 1 Pero bueno ¿No había un enemigo Aquí dentro? Por casi El final no era ¿No? Momento No No consigo recordarlo Una lástima Me he perdido un secreto Ea Que lo dejamos ya La cruz roja La cruz roja es una ONG Que mi hermana Trabaja en la Deurense Si me parece muy bien Si la cruz roja En general No está mal Pero salió Hace algún tiempo Y mucho Y que demandaron No sé qué Cuántos juegos Por utilizar la cruz roja Como símbolo de curación Como si eso fuera Algo malo Por algún motivo Yo que sí Pero bueno Movidas Para terminar Lo dejo Y este otro Ah Hay que poner Alguna contraseña En alguna parte Eso es un secreto Tiene que haber Tiene que haber Alguna contraseña En algún sitio Que no hemos visto Y el conejo Sigue muerto En el infierno Por ahí Y no lo hemos podido Rescatar Y eso sí que hubiera Ser un secreto bueno Ah Así que Técnicamente Aún me faltan Secretos Me falta saber Cuál es la contraseña Esa A lo mejor Se consigue jugando Aquí al Doom 1 Pero lo dudo A lo mejor Es un archivo De aquí por ahí No sé Tendré que buscar A ver Cómo se hace El secreto Anda mira Sí que tenemos Del icono Del pecado Pensaba que no Lo había conseguido No recordaba Haberla conseguido Prueba 1 2 3 4 Hombre Si la contraseña Es tan larga Es porque 1 2 3 4 No va a ser En todo caso Va a ser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vamos a probar 1 2 Ah que tengo que ponerlo Con las letras Es letras A B C D E F 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 7 8 7 8 7 8 corto. Habrá que buscar la contraseña por ahí en internet en alguna parte, pero vamos, no sé cómo se consigue. Porque técnicamente los secretos los hemos hecho. Estoy dando la vuelta más larga. Doom Slayer. Puede, voy a probar. Ya estamos perdiendo el tiempo, pero como hemos dejado esto para después de la cena, ahora mismo el límite de tiempo tampoco... Tampoco tenemos prisa, ¿sabes? Pero tengo que ir cortando ya, que si no luego el vídeo se va a hacer súper largo nada más que por tocterías. Literalmente que no van a dar sus frutos. No. Doom Slayer. Probemos, pero no tengo la mayor de las confianzas tampoco. Me he pasado de rosca. Nada. Ah, y no se pueden poner números. O sea, XX Doom Slayer 69 420XX o algo así. ¿Alguien tiene la contraseña por ahí? ¿La puede buscar por internet? O si no, pues cortamos y ya lo veré por mi cuenta, a ver si es algo que merece la pena ver o no. Un minutico, a ver si no cortamos ya, que se es tarde. ¿Flint Agard? ¿Qué es esa contraseña? O sea, ¿quién es el Flint Agard? Pues supongo que será alguien, pero ahora mismo no caigo. Eso dice Google. Pues Google nunca miente y todo lo que te encuentras en Google es siempre verdad. Pero no sé quién es ese tío. ¡Eha! Vamos a comprobarlo. ¿Y de dónde han sacado ese código la peña? Y luego veré a ver cómo se consigue de verdad ese código. ¿Es el nombre del prota de las novelas? ¡No jodas! ¡Qué turbio! Sé que había novelas, pero también... Yo la única novela que me acuerdo es de la novela esa de coña que había. Escrita por algún chiquillo random en su época. De Tú eres los demonios, John. Que era John no sé qué el protagonista. Esto yo no... Creo que un libro de la estantería dice su nombre. Lo he escrito mal, seguramente. ¿A que sí? Es con Y. ¿Ves? Lo he escrito mal. ¡Es el Doom 2! Ahora es cuando. Aquí sí que te dejan elegir dificultad. Antes no recuerdo cómo me hubieran dejado. Vamos pa' allá. Ah, y con los números que han de darme también. Perfecto. ¿Por qué no estoy usando la motosierra? Que la motosierra debería ser el 1. Claro, porque esto tiene lógica. No como los botones nuevos. Se me olvida que tengo que estar corriendo todo el rato. ¿Veis? Pero mira, a esa distancia puedo esquivar la bola de fuego. Porque la gente dispara a una velocidad razonable y puedo darles vueltas de campana a su alrededor. Y no pasa nada. Ahora, el framerate va como muy raro, ¿no? A lo mejor va a los 35 FPS del original. Te acostumbras a tener versiones que podías llegar a los 60, bueno, o a los FPS que quisieras. Y ahora parece más lento. Porque el juego original iba a 35 FPS escapaos. Ah, claro, no le he dado el botón. Ah, joder, si es que había que hacerlo arriba. Se me había olvidado. Pequeño desliz. Buenas. Oye. ¿No se oye la música o me lo estoy flipando? Ah, sí se oye, menos mal. El ruido de los demonios no me dejaba oírla. Pero se oye muy floja. Es que esta canción es la mejor, pero... Casi nunca llegaba a la parte interesante porque el nivel es tan corto. Agh. Tengo que pulsar eso. Imaginaba que iban a meter los juegos clásicos dentro del juego, pero... Es demasiado. Conseguimos la Super Shock Gun y dejémoslo. Uy, te fallo. Me he comido las balas. Es que aquí no te dan casi manección de la escopeta. Uy, me he comido las balas. Y aquí está. Ahora sí. Y mira, le doy al 3. Cambio a la otra escopeta. Le vuelvo a dar al 3. Cambio a la otra escopeta. No era tan difícil. Podían haber hecho eso en la versión moderna... En la versión de Doom Eternal de PC. Si hay dos armas de cada tipo prácticamente. Ponle dos armas en la ranura de escopeta. Dos armas en la ranura de ametralladora. Que es el 4. Dos armas en la de plasma. Y luego pones en el 6. A ver si oirá algo con todos los ruidos de los demonios. Pero bueno. Ah, mira el Pinky. Agh. El Pinky. Un super escopetazo. Muerto. Por el frente. Y no le pones armadura rara. Como ya digo. Todos los cambios son siempre malos. Y nada. Ahora sí que terminó. Por Dios. Ahora, de todas formas. Me dejé... Me dejé por conseguir... Técnicamente un... Una cosa. Porque no hice las ejecuciones... De los demonios. Esas en la... Antepenúltima partida. Tengo la llave roja. Aprete. Joder. Hay algo por haber hecho el 100% real del juego. A veces no apunto. Y eso es malo. La explosión. Ahí la lié muy parda. Pero bueno. Que... Se acabó. Nos vemos... Sigo teniendo... No, claro. No tengo las armas que no haya conseguido hasta este punto. Que... Corto. Reventarse los barris en la cara no es una buena idea casi nunca. Que... Joder. Corto como si esto fuera el juego de verdad que estamos jugando. Es este al que estamos jugando. Luego jugaré al Doom 64 en algún momento. Pero luego tendré que ver si me he saltado alguna cosa. Este risco que tenemos aquí. ¿Qué coño es? ¿Y esto? ¿Y unos nunchakus? Supuestamente en una de las estanterías dicen que estaba el nombre del... Del protagonista. Tendrías que ponerte a mirar muy... Muy... De cerca. No sé. A ver si está el Flintagard por ahí en algún lado. Pero no sé en qué novela de verdad era el nombre Flintagard. ¿Quién sabe? Pero bueno. Que nos vemos. Se acabó ahora de verdad. Y si hay algún otro secreto que me falte pues ya buscaré por internet. Y ya me parece que buscar a ver si hay algo más que nos hayamos perdido. Pero se supone que está técnicamente todo. Así que eso. Así que eso. Venga. Lo dejamos. Nos vemos. Se acabó. Adiós. Adiós. El moño que hay con los Sims. Sí, lo hemos visto. Sí, lo he puesto. Que venga. Ahora sí. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.